¡Hola amigos pescadores! ¿Cómo les va? Bueno, en este bloque nos vamos a pescar a Mar del Plata. Imágenes que nos acerca nuestro amigo Sergio de la firma Sandokan. Bueno, como ven, van a ver en imágenes, se están dando muy buenos salmones, meros, chernias, en lo que se denomina la pesca de altura, pesca con carnada. La empresa posee todo lo necesario para que usted solo vaya con ganas de pescar, le brindan el servicio completo, carnada, equipo de pesca, asesoramiento, asistencia a bordo, y el traslado hasta los lugares de pesca, el conocimiento para dar con estos grandes trofeos del mar, ya que ellos hace muchos años que trabajan aquí en la zona de Mar del Plata. Así que les recomendamos la pesca en Mar del Plata junto a la firma Sandokan. Bueno, nos encontramos en el crucero Sandokan, haciendo una pesca de altura. Vamos a ver cuál es el color. ¡Gracias! 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 ¡Flexiguere! ¡Gracias! ¡LDBERTE! ¿Si? ¿Contento? ¡Siiii! Bueno, para dónde se va? ¡A Paraguay! ¡A Paraguay! ¡Los hermanos de Paraguay! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Va a llegar al río, ¿no es? ¡Buenísimo! ¿Está pisado? ¡No! ¿Lo vemos? ¿Todavía no lo vemos? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Lo vemos o no lo vemos? Estamos en la profundidad, vemos la marchita blanca, se ve venir, se ve venir, ¿eh? Se ve venir, buen momento. Bueno, ahí nomás, ahí nomás, listo, ahí nomás, ahí nomás. Más que la caña del piso. ¿Ves cómo es? Así es el tema, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, arrancamos bien, ¿eh? ¡Date cuenta, Dios! Ahora arrancamos bien, ¿eh? Bueno, la alegría de la gente. Cuando las bestias son bestias. ¡Ale! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Y así es la aventura. Minuto a minuto. Bueno, acá nos encontramos en el crucero San Rocán. Vamos a ver qué pasa. Tremendo. Tremendo. Tremenda pelea. ¡Uh! Mirá. Mirá qué lindo el salmón. Hermoso el salmón. Hermoso el salmón. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espectacular. ¿Pelió? Espectacular. ¿Vos? ¿Eh? ¿Qué le decimos a la gente? Que vengan a pescar con su hogar o no? Que vengan con una linda experiencia, ¿eh? La verdad. Mirá lo que es eso. Impresionante. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los resultados de hoy. A ver muchachos. Vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo le fue ahí? ¿Pescaron? ¡Muy bien! ¡Arriba los pescados! ¡Arriba esos pescados! ¡Vamos! ¡Qué pescas se mandaron!